hola hola bienvenidos al canal espero que se encuentren muy bien para la primera idea de este vídeo vamos a utilizar cartón y lo voy a recortar en forma de una nube para decoración a esta pieza de cartón lo vamos a forrar con este fieltro en color blanco que es fieltro grueso vamos a forrarlo y yo voy a estar pegando con silicón caliente sin embargo pueden utilizar cualquier otro pegamento que tengan por casa muy bien y una vez forrado por un lado así es como nos ha quedado aquí tengo fieltro en color celeste que es del mismo que es grueso y a este yo lo voy a recortar en tres partes también pueden utilizar cartón pero como este es grueso así que no necesito el cartón voy a tomar la medida de una regla que tengo aquí y lo voy a recortar por aquí tengo tres recortes de estos recuerden que lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran de acuerdo a sus necesidades y bueno ahora vamos a pasar a pegar estos tres recortes en la parte posterior lo que estamos haciendo es un portamoños para organizar los moños o lazos de nuestras princesitas esta idea yo lo necesitaba con urgencia así que lo tenía que hacer y pues decidí compartirles una vez pegado las tres piezas vamos a cubrirlo también con el fieltro blanco tengo aquí esta tira del mismo fieltro que tiene un ancho de medio centímetro lo cual vamos a colocar en todo este borde para cubrir las imperfecciones muy bien hemos cubierto todo este borde y ya ven que tiene un mejor acabado nuestra manualidad aquí tengo fieltro en color negro y de este he recortado dos pestañas y una sonrisa en caso que no lo puedan dibujar en la descripción del vídeo les voy a dejar un enlace para que ustedes lo puedan descargar estas imágenes ahora lo vamos a pegar con silicón caliente y miren qué hermosa nos ha quedado ahora para pintar aquí las dos caritas si se puede decir yo utilicé un labial en realidad es rosado pero yo no tenía ese color así que utilicé este como un color vino en la parte posterior vamos a pegar un lacito que nos va a servir para poder colgarlo este lazo es de cinta satinada pero pueden utilizar lo que tengan por casa y una vez pegado de esta forma lo vamos a reforzar con unos pedazos de fieltro enseguida vamos a decorar con estas rositas en este orden estas rositas la he comprado pero ustedes lo pueden realizar aquí tengo este lazo o moño que yo lo hice mirando esta imagen que les voy a dejar aquí y esta imagen está bien explicada para que ustedes puedan realizar este moño que lo vamos a colocar en este lado de nuestra nube para que sea la decoración decidí agregarle dos rositas más en cada lado para que se vea un poquito más cargada la decoración pero estos pasos son opcionales y recuerden decorar como más les guste también hemos ovalado las puntas del fieltro y aquí voy a pegar estos lacitos que están hechas de cinta satinada al igual que hemos visto en la imagen miren le agregué una media perlita por aquí y así está nuestro porta moños y miren por aquí yo le he agregado otros detalles pero eso es opcional como ustedes lo quieran la decoración en esta parte les quería decir que yo he tenido que piezar otro recorte de fieltro para que las tiras nos queden más largas para que así me quepan todos los moños que tenía para organizar y se ve muy bonito así que aquí les dejo la medida para la siguiente idea voy a utilizar foamy o goma eva escarchado en color plateado recuerden utilizar el color que ustedes quieran y el tamaño que prefieran en este caso yo lo hice con estas medidas pero es opcional nos ubicamos en el otro lado del foamy y aquí voy a tomar una altura de 6 centímetros aproximadamente en ambos lados y luego voy a tomar esta medida de lo que es el ancho en este caso son 18 centímetros pero vamos a vamos a marcar la mitad que serían 9 centímetros ahora vamos a unir todos estos puntos marcados y enseguida los vamos a recortar muy bien así nos ha quedado una vez realizado este procedimiento por aquí tengo este palito de brochetas o palito de madera que es súper finito pero pueden utilizar uno que sea mucho más grueso y lo vamos a pegar en la parte de arriba de nuestro foamy o goma eva vamos a colocar bastante silicón caliente para que éste quede muy seguro vamos a decorar con esta tira de pompones en color rosado y voy a pegar por todo este contorno con la ayuda de nuestro silicón caliente y aquí ya está por aquí tengo las piezas de una silueta de flamenco que lo he recortado y en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace por si quieren descargarlo o lo quieren dibujar yo lo he recortado en goma eva o foamy de tres colores he utilizado el rosa el rosado fuerte y en color blanco que es un pedacito y el negro lo he recortado en fieltro porque no tenía goma eva ya lo hemos pegado y yo he hecho un ojo con un marcador o plumón aquí tengo este hilo de coser en color negro voy a tomar varias piezas y éste me va a servir para las paticas o patitas muy bien miren así nos ha quedado muy bonito aquí aquí tengo unas letras que dicen lía lo he recortado también en foamy porque no tenía unas letras de madera y se ve muy bonito tengo este esta cuerda blanca que voy a utilizarlo para sostener nuestro panel o nuestra manualidad vamos a pegarlo en este orden aquí les muestro esta cuerda pero al final como pueden ver lo he cambiado por una por un hilo que es mucho más finito y se ve muy bonito también le agregué un pompón de lana que lo hice yo misma y recuerden agregarle cualquier otro detalle que ustedes más les guste para la última idea es muy fácil y sencillita pero bonita vamos a utilizar estas paletitas de madera que son las más grandecitas que hay vamos a tomar dos y vamos a pegarlo en este orden vamos a presionar muy bien para que quede seguro y el ancho que tengo aquí es aproximadamente de 10 centímetros ahora este va a ser nuestro molde vamos a colocar otra paleta sobre este colocamos silicón caliente y nuevamente pegamos hacia la otra paletita y vamos a tomar el mismo tamaño y así sucesivamente vamos a hacer en total 5 ahora procedemos a formar nuestra estrella y lo vamos a ir pegando en este orden una vez que ya tengamos el molde vamos a continuar pegando más paletitas sobre este hasta obtener el grosor que deseemos y listo aquí ya está mi estrella yo lo he pegado aproximadamente 8 vueltas o 8 paletitas para cada lado y tengo este grosor si ustedes desean lo pueden hacer mucho más grueso y nos va a quedar como una repisa podrían pintarlo con pintura acrílica del color que quieran pero yo decidí pintarlo con spray ya que tenía por casa y bueno aquí ya está nuestra estrella yo decidí este color pero también lo pueden dejar en su color natural que se ve muy bonito yo esta estrella lo utilizaré para decorar en la habitación como pueden ver es muy bonita se ve le da un toque diferente y también nos puede servir como repisa y si quieren lo pueden hacer mucho más grueso y nos va a quedar súper súper lindo y bueno amigas y amigos espero que estas tres ideas les haya gustado y que les sirva para poder decorar la habitación de nuestras hijas, sobrinas, nietas, hermanas o alguna princesita que ya viene en camino y bueno conmigo hasta el próximo video que Dios me los cuide siempre chau 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 chau